En el agua de la noche, en el agua de la noche, ¡Nada, Llegué! ¡Nada, Llegué! ¡Nada, Llegué! Ahora sigue, esta es tu soil, ¡No! 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 ¡Ey, Llegué! ¡Nada! ¡Horale, Llegué! ¡Nada! ¡Nada! En la segunda, la noticia, no fue de las sonidas, No quería que nos pasara Y para tú No tengas que pasar Nada, nada, nada Y no me olvidas Perdón No quería que se me despegue Nada, nada de esto Nada de esto Fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error Si no se llegaron Para bien o para mal No quería que se me despegue Cuando me hice Y tú, y tú, y tú No quería que se me despegue Aprendí de la diferencia Entre el juego y el pasado Y entre mi No quería que se me despegue Nada, nada de esto Nada de esto Fue un error Oh, oh Nada fue un error Nada de esto Fue un error No quería que se me despegue Oh, oh Nada fue un error Nada de esto No quería que se me despegue 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 No quería que se me despegue